Preocupación existe en las autoridades regionales por las más de 3.000 hectáreas de bosque afectadas a la fecha por sendos e incendios forestales en Puerto Varas, Puerto Montt, Palena y Chiloé. Los 6 milímetros de lluvia caída este miércoles en algo aplacaron los focos activos en la región, pero aún se mantienen unos 300 brigadistas de CONAF con apoyo de bomberos y efectivos militares, además de dos helicópteros, combatiendo las llamas hasta extinguirlas en su totalidad, lo que esperan se produzca definitivamente en los próximos días. Al respecto, el intendente de Los Lagos, Jaime Bram, señaló que en toda la región se mantiene la alerta temprana preventiva y que la zona de Palena conserva la alerta roja debido al incendio que afecta hace días a 800 hectáreas de la zona El Tranquilo, cercano a la Reserva Nacional. La región de Los Lagos mantiene la condición de alerta temprana preventiva, han habido modificaciones respecto a las alertas de las comunas, se decretó alerta amarilla para las comunas de Chonchi y Quellón, derivado del incendio en la zona de Cateado. Puerto Montt se acaba de bajar la arma roja a amarilla, porque las condiciones de la lluvia de ayer y el trabajo efectivo desarrollado por CONAF y los helicópteros han permitido que el incendio en esta parte, que son los más complicados, esté circuncrito al perímetro que están desarrollando y solamente hay fuego en el interior que a partir de hoy día se está trabajando para poder eliminar esos últimos vestigios que quedan. Respecto al incendio de Palena, Palena se mantiene en alerta roja, ya está operando un helicóptero y otro se va desplazando hacia la zona del fuego con el objeto de poder con dos helicópteros y una brigada de CONAF atacar las 800 hectáreas que hoy día están siendo afectadas. La autoridad regional recordó que se tomaron todas las medidas judiciales para que el peso de la ley recaiga en quienes han sido causantes de estos siniestros, aunque hasta ahora no hay detenidos. Lamentablemente no se ha podido detener a nadie, se han adoptado las medidas judiciales y se han presentado las querellas correspondientes para detectar a los responsables de los incendios, porque no olvidemos y hay que recalcar que todos los incendios, a lo menos en la región de Los Lagos, son generados por la mano del hombre. Con más de 3.000 hectáreas afectadas por el fuego en la región de Los Lagos, las autoridades esperan que la lluvia y el clima permitan un combate rápido y efectivo a las llamas que afectan a los bosques de la región.